¿Qué es el consenso más allá de la interna? Lo más importante que hay que rescatar acá es la esperanza que tenemos los misioneros de vivir en una provincia mejor, de traer ideas y proyectos para una provincia mejor, de rescatar ese orgullo y la solidaridad que tenemos los misioneros en los tiempos adversos para cambiar la realidad una vez por todas. Lo importante acá es lograr el consenso. Nosotros tenemos una lista, como ustedes vieron, que incorpora voces de distintos sectores políticos, que logra ese consenso, que rompe con la dicotomía de los jóvenes, los viejos, los rojos, los azules. Entonces nosotros vamos a trabajar todos juntos para lograr esa realidad. Encabezo yo, me acompaña Florencia Clipau-Caleutac, Daniel Zamudio Garupá y Antonia Usulac, que es reconocida en la UCR y que va a estar también acompañándonos en nuestra lista. O sea que ese es el consenso del que yo hablo. ¿Y cómo ve la pulseada con los radicales? No sé, la pulseada entre ellos ni idea. Yo soy más jugador de truco que de pulseada. La verdad que ahí es un tema del radicalismo, que calculo que lo tendrán que resolver entre ellos, ver cómo resuelven a futuro. Entiendo que también hay una cuestión ahí de una discusión de dirigencias, ¿no? Ellos tienen también cuestiones a resolver de cara al futuro. Y nosotros tenemos la misión de trabajar por las misiones del futuro y del consenso. Me parece que eso es lo que hoy nos reclama la sociedad. Uno recorre la provincia de Misiones, me pasaba la semana pasada y hace unos días atrás de vuelta en Iguazú. Estaba recorriendo Iguazú. Me encontré con una señora, una peluquera, Susana. En un semáforo salió, vino corriendo a saludarme. Pedrito, Pedrito, yo te voy a acompañar porque vos hablás del consenso, de la unidad. Tienen que estar juntos. No hagan eso de las peleas porque las peleas no suman. A mí si hay algo que me parece que terminó ya en la Argentina es esa dicotomía y esas cuestiones arcaicas de las políticas. Los partidos políticos que se forman para armar una especie de muros de cemento cada vez más altos para que nadie pueda entrar. Entonces cada vez es más chico todo. Las listas se resuelven entre cuatro paredes. Las listas en un comité, en una unidad básica. Nosotros tenemos que estar abiertos al mundo. El misionerismo. Sí, sí, sí. La verdad que es que somos todos misioneros. Acá no hay más misioneros que otros. Acá somos todos orgullosamente misioneros. Creo que eso es lo más importante. No es un eslogan que uno se quiera quedar. A mí me identifican con el mate. Yo tomo mate todo el día, pero no es mío el mate. El mate es de todos los misioneros. Me parece que eso es un poco la idea y el trabajo que nosotros queremos encarar. Para nosotros es muy importante eso. Tenemos que ir al Congreso de la Nación no para pelear con los otros diputados. Para ver quién sale mejor en la foto peleando. Tenemos que ir al Congreso de la Nación para consensuar. Para que salga de una vez por todas y se resuelva el veto que hizo el Gobierno Nacional erróneo a la zona franca misionera. Tenemos que resolver eso. Y eso no lo resuelve un solo partido. Eso se resuelve con consenso. Bueno, de llegar vamos a trabajar junto a todas las nuevas voces que van a aparecer. Van a haber nuevas voces muy interesantes en el Congreso de la Nación. Me parece que lo que se está viendo en Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, hay alternativas interesantes de gente que viene a querer cambiar la realidad tributaria en la República Argentina. Eso es un tema muy importante. Y si tenemos diputados a partir del 10 de diciembre que quieran trabajar en, por ejemplo, una reforma tributaria integral, la voz del misionero tiene que estar ahí para que esa reforma tributaria no sea para los que están en la Ciudad de Buenos Aires nomás. Que sea también para los misioneros. Porque creo que la política y los que hacemos política, tenemos que entender que no se hace política por los cargos. Me parece que eso de pensar, bueno, fui 8 años concejal, tengo que ser diputado provincial, después tengo que ser diputado nacional, después tengo que ver con cuál de las 3 me jubilo, o porque fui 8 años diputado provincial y grité fuerte en la legislatura, ahora tengo que ser diputado nacional, mañana tengo que ser concejal de vuelta. Y viven todo el tiempo pululando alrededor de la política. Con sueldos, con asesores, con un montón de cosas que no va más. La política cuando es hiper personalista es mala, y cuando se hace política pensando en el cargo es peor todavía, porque después no vienen las soluciones. Tenemos que dejar de tener esos políticos que están ahí por el cargo. Misiones es el principal exportador de yerba mate en el mundo, trae los dólares para la Argentina, eso tiene que compensarse de alguna forma, entonces será por medio de la coparticipación, será por medio de una reforma tributaria, de cambios arancelarios, pero Misiones le está dando mucho al gobierno nacional, al Estado Nacional. A través de la exportación que hace de yerba mate, que cada mes que pasa es más alta. Tenemos que seguir protegiendo a la planta, a la yerba mate, la tenemos que proteger con diálogo y con consenso. El convenio de corresponsabilidad gremial trajo una gran solución al trabajo rural. Fue muy bueno, muy positivo, pero no alcanza solo con eso. Nosotros tenemos que seguir dándole un manto de protección a la familia yerbatera, para que el trabajo, en la tarefa, como bien vos decías, o en todos los eslabones, porque está la tarefa, está el secado, está la molienda, digamos, en todos los eslabones, hay trabajadores yerbateros a los que le tenemos que aportar cada vez más, digamos, le tenemos que dar más desde nuestro rol que nos toque, para que puedan tener un mejor salario y vivir mejor. Me parece que ese es el objetivo. Hay muchos jóvenes trabajando hoy en la yerba mate, a los que le tenemos que dar el acompañamiento para que puedan salir adelante. En mi empresa hay ingenieros jóvenes, hay gente que trabaja en la parte administrativa, o demás, que vienen, e incluso algunos vienen de generaciones de trabajadores en la yerba. Vio a su padre trabajar en un molino, y fue, pidió trabajo, y hoy está trabajando él. Entonces, esa cadena de orgullo misionero del trabajo, nosotros la tenemos que reivindicar.